Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo debo una weapon, si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me ayudo, voy a coger Tú me conoces y yo no soy el nuevo Dime un conredo, unos pedazos de papel Me aponte en una chamba que no paga ni sueldo ¿Sabes qué? Yo busco chamba Die y no soy yo chamba, veo chalán Reconoce chalán, sin chamba, nací con chamba, me moro Como mi pueblo, de la chamba, del cielo Tanda chamba, pedra y se me tiene que cargar Niga cuando me piden mi sueldo Busco chamba, die y no soy yo chamba Veo chalán, como se chalán, sin chamba, nací con chamba, me moro Si la chamba yo me ayude, voy al verde Yo vivo todas las semanas como si fuera lunes, ¿me entiende? Mi madre me dice que chamba es de serpiente Y no soy chamba de la chamba, por mi fiebre No soy yo chamba, no soy yo chamba, ya que